Hola, ¿qué tal? Soy Omar Rosales, gerente de cuentas en la consultora Arellano. El día de hoy les hablaré un poco más sobre el mercado de posgrado, identificando oportunidades en segmentos no atendidos. El mercado de posgrado se divide en tres tipos de programas, cursos, diplomados y maestrías. Los dos primeros son también denominados educación continua. Estos programas satisfacen la necesidad de incorporar herramientas y conocimientos en el día a día laboral. En Arellano estudiamos los programas de educación continua hace más de cuatro años, gracias al estudio DQE donde quiero estudiar. Así, identificamos que además del segmento ya conocido de profesionales universitarios, existen dos segmentos no atendidos, los jóvenes con universidad trunca y los profesionales técnicos. Estos dos últimos segmentos representan la mitad del mercado potencial de programas de educación continua. Si bien todos los segmentos tienen la misma motivación de crecer profesionalmente, no necesariamente tienen las mismas características y valoraciones a la hora de elegir una institución. Por ejemplo, el ciclo de vida es diferente. Los jóvenes con universidad trunca tienen entre 25 a 26 años, los profesionales técnicos entre 27 a 30 años y los jóvenes universitarios entre 30 a 31 años. Sin embargo, estos tres segmentos tienen similares años de experiencia. ¿Qué nos dice esto? Que los dos primeros segmentos, a pesar de que son más jóvenes, tienen una necesidad más urgente de formarse y de buscar ascender profesionalmente. Otro factor importante es el presupuesto que maneja cada uno de estos segmentos. El primero declara ganar entre 1.400 y 2.100 soles, el segundo 1.600 soles y el tercero 2.500 soles. Esto origina que la estrategia no deba ser la misma. Si evaluamos implementar programas de formación continua, tanto los institutos como las universidades pueden capitalizar esta oportunidad. Los institutos ya vienen formando profesionales técnicos, por lo tanto pueden continuar su formación. Y las universidades ya vienen trabajando carreras para gente que trabaja. Por eso, en Arellano planteamos que no solamente se analicen a los segmentos actuales, sino también los segmentos con oportunidades de mercado, como en este caso son los segmentos no atendidos de jóvenes de Universidad Trunca y profesionales técnicos. Una oportunidad de negocio a analizar.